Aplausos 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 Mami, como ella, tú quieres la verdad Oye, mi amor, tú no te abrigo la verdad Oye, tú tienes la verdad Oye, tú tienes la verdad Mami, como ella, tú tienes la verdad Oye, coge, coge, coge la verdad Y tú no eres nada Solo te abrigo la verdad Y tú no eres nada Mami, como ella, tú tienes la verdad Mami, como ella, hacia atrás tanVO de DC ¡Suscríbete al canal!